Bueno, mira, primero lo plasmo yo aquí, lo plasmo en un papel, en un dibujo, lo comento con mis hijos que me ayudan a diseñar, con los muchachos involucrados en la fabricación para ver si es posible llevarlo a cabo, ya que lo definimos, pasamos a desarrollarlo a carpintería primeramente, posteriormente lo que corresponde a la cubierta la pasamos a desarrollar al área de pegado y proceso de mármol, y luego conjuntamos justamente la cubierta terminada con la base que se desarrolló en carpintería, le damos el acabado que acordamos y pues sale el producto, el producto terminado. Gracias.